¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts, Aragón. Los trailes reciben a los leones de Lesbén esta semana, uno de la juvenil de otoño de UNEFA 2022. Ceremonia de capitanes, prueba del encuentro. Vamos a iniciar el encuentro, patada de Kiko por parte de Leones. ¡Leones! Una patada de salida, el fin del regreso por parte de los trailes, buscando por el lado izquierdo. El número 11 que ya va a ser detenido, llegando a la yarda 40, será primera y 10 para los trailes. Número oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes, iniciando desde su yarda 40 su ofensiva. Van por tierra con el número 11, buscando por el lado derecho. Sin embargo, la defensiva de los leones se cierra muy bien, vendrá a segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. ¡Veremos esta! ¡Veremos esta! ¡Veremos esta! Me engaño, viene el pase que es completo. Gol un pañuelo en la jugada. Por la zona me parece que podría ser un sujetando de la defensiva. El avance le estaría dando el primer y 10 al conjunto del Tepeyac. Vamos a ver el llamado del oficial. Así es, es un sujetando por parte de la defensiva. Es declinado, así es que será primer y 10 para los trailes. Primera oportunidad, por ahí tienen que aplicar un castigo, bueno, iban a aplicar un castigo en contra de los leones, así es que tienen que quemar un tiempo fuera. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Yarda 41 del campo de los leones. Aquí viene la ofensiva del Tepeyac por tierra, el número 11 que busca. Sin embargo, va a ser bien detenido. Un par de yardas de ganancia, vendrá a segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Van al aire. Ahí está el brazo del quarterback. Parecía un jalón por parte de la defensiva, no se marca nada, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar para los trailes. Van al aire. El pase corto completo. Ya va a ser detenido el receptor. Vamos a ver si con el máximo avance consigue la primera oportunidad. Cuarta oportunidad es una yarda por avanzar. Van por tierra con el número 11. Recibe el contacto. Vamos a ver si con el máximo avance consigue el primera y 10. Pero hay una invasión de la defensa. Así es que en automático será primera y 10 para los trailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes. Colocados ya en la yarda 29 del campo de los leones. Le engaño, van al aire. El pase que va a ser incompleto. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes. Van por tierra. El número 11 que busca por el lado derecho. Pero la defensa de los leones detiene muy bien. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar para los trailes. En el aire, con una pantalla, el pase que va a ser incompleto. Ya estaba por ahí el número 43 listo para el taclo. Será la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar. Van al aire. Se le acaba el tiempo al puro vaca. Alcanza a soltar el brazo. El pase que va a ser incompleto. Terminan las oportunidades para la ofensiva de los trailes. Vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego. Número y 10 para los leones. Están en la yarda 30 y el centro es muy alto. Correbajes hacia atrás. Suelta el pase que va a ser interceptado. Por allá fuerte el contacto. También por acá voló un pañuelo. El número 18 que cometió un fall personal. Súper innecesario. Que le va a costar 15 yardas al conjunto de los trailes. Nos dice el oficial que hay dos castigos. Es un fall personal. Por parte de los trailes. Y después del cambio de posesión. Hay un bloqueo por la espalda. Por parte de los trailes. Dejan el ovoide en la yarda 30. Los oficiales. Es primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los leones. Borran la intersección en la jugada anterior. Aquí van al aire el pase completo. Con el número 13. Primera y 10 para los leones. Primera oportunidad. Y yardas por avanzar para los leones. Van por tierra. Corta hacia afuera el corredor. Y encuentra espacio. Sigue avanzando. Ya va a ser detenido. Pero tenemos un pañuelo en la jugada. Por la zona va a ser un uso ilegal de manos. Por parte de los leones. Así lo señaliza el oficial. Así es que se va a repetir la primera oportunidad. Primera y 19 para el conjunto de los leones. Van al aire. Pase pantalla. El pase es completo. Pero baja muy bien la defensiva. Detener. Nada para los leones. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 18 yardas por avanzar. Otra vez el centro un poco alto. Pero baja se alcanza a deshacer del balón. El pase para el número 2. Hace un buen corte. Allá va a ser detenido. Y la tercera oportunidad. Tenemos un castigo en la jugada anterior. Sujetando en contra de los leones. Vendrán 10 yardas por atrás. A partir del punto del foul. 1 y 20 para el conjunto de los leones. Vienen con doble gemelo. Van al aire. Acaba el tiempo del foul. Decide salir por piernas. Y acá el contacto muy bueno por parte del número 18. Para detener. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son 13 yardas por avanzar. Brinca la defensiva. Jugada gratis. Van al aire. El pase que va a ser completo con el número 2. Primera y 10 para los leones. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los leones. Colocados en la yarda. 34 del campo de los frailes. Optativa. Entrega para el corredor. Va a ser bien detenido. Sin embargo va a sacar unas 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. Fueron 4 de ganancia en la jugada anterior. Van por tierra. Arredor que hacia el corte. Hacia el lado contrario. Y va a ser bien detenido. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Dos yardas por avanzar. Otra vez brinca la defensa. Jugada gratis. Van con un pase que va a ser incompleto. Pero el castigo le va a dar el primero y 10 al conjunto. De los leones. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los leones. Van al aire. Suelta el brazo del coreback. Un pase que es incompleto. Buscando al 81. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Al aire. Pase completo. Ya bien detenido. Me parece que va a ser primera y 10 para los leones. Primera y gol para el conjunto de los leones. Van por tierra. Se cierra muy bien la defensa. Van a detener al número 33. Vendrá segundo down. Con esta jugada termina el primer cuarto. Inicio del segundo cuarto. Segunda y gol para el conjunto de los leones. Están en la yarda 10 los leones. Los leones. Engaño. Coreback suelta el brazo del pase que es incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y gol. Yarda 10. Doble gemelo en el campo. Centro es muy alto. Coreback la alcanza a recuperar. Y encuentra espacio por el lado derecho. La va a hacer por piernas. Y alcanza a ser detenido. Será cuarta oportunidad. Cuarta y gol en la yarda 6 para los leones. Van con la optativa. La entrega para el corredor que pierde el Ovoide. Y haya recuperado o no el balón. Aquí termina la jugada. Los leones se van sin puntos tras una ofensiva muy larga que había dominado muy bien. Ahora vendrá la ofensiva de los frailes de nueva cuenta del terreno de juego. Primera y 10 para los frailes. Colocados en la yarda 9 de su campo. Cambian la jugada. Van por tierra con el número 11. Y va a ser bien detenido. Vendrá a segunda oportunidad. Segunda y 8 para los frailes. Con dos receptores del lado derecho. Por tierra viene la canter. Pero la defensiva que baja muy bien. Y detienen atrás. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y 13 para los frailes. Lo que va a ser en la casa. Sí, sí, sí. Esa es la derecha. Lo que van a yotan en la yarda, menos 5. Al arroz, a segundo. Y va a ser bien. Van por tierra. Al arroz, al arroz, al arroz. El ador que busca hasta la izquierda. Y encuentra buen espacio. Vamos a ver de cuánto es el avance al final. Cuarta oportunidad. Dos yardas por avanzar para los frailes. Vendrán con su patada de despeje Un solo fílder por parte de los leones Centro un poco alto Aquí viene la patada Alta pero corta Y el bote no les favorece Ya va a ser el toque ilegal por parte del número 79 Y casi a medio campo los leones empezarán con su ofensiva Desde su yarda 49 los leones tienen primera oportunidad Diez yardas por avanzar Vienen con doble gemelo de nueva cuenta Centro otra vez un poco alto La entrega para el corredor Se quedó con el engaño Y el core va que sale por piernas por el lado derecho Lo alcanzan a sacar del terreno del juego Será primera y diez para los leones Primera y diez para los leones Van al aire El pase corto completo Tiene mucho espacio Ya va a ser detenido Sin embargo el medio ya está hecho Segunda oportunidad para los leones Segunda oportunidad Son tres yardas por avanzar Tres receptores por el lado derecho Centro muy alto Pero se la queda el coreback Y se resbala Así que ahí va a ser detenido Y será tercera oportunidad Tercera y tres para el conjunto de los leones Se mueve un jugador de los leones Van a ser castigados con cinco yardas Cinco yardas para atrás los leones Vendrá tercera oportunidad Al aire se acaba el tiempo al coreback Encuentra espacio Hace el engaño Va a salir por piernas Y lo sacan del campo Pero me parece que lo van a sacar A la altura de las cadenas Y si es así Sería primera y diez para los leones Primera y diez para los leones La va a ser directa al corredor Les entraron a él Busca por el lado izquierdo Hay un pañuelo Va a ser un uso ilegal de manos Por parte de los leones Y irán diez yardas para atrás El castigo en la jugada anterior Fue un kicking Son quince yardas de penalización Porque es un fall personal Así es que vendrá Primera y veinticinco Van al aire El pase que es incompleto Así que vendrá Segundo down Segunda oportunidad Veinticinco yardas por avanzar Movimiento por parte del número ochenta y uno Ahí están el pase con ese jugador Completo Y le zafaron el balón Y le zafaron el ovoide Y aquí ven el regreso Por parte de los frailes Y el número siete Se va a escapar hasta las diagonales Touchdown Por parte de los frailes Que le ponen seis puntos al marcador Veremos el intento de punto extra Intento de conversión Por parte de los frailes Van por dos puntos El pase que es incompleto Hay un pañuelo en la jugada El castigo es en contra de los leones Se están sujetando a la defensiva Se repite la conversión Se dan cuenta del intento de conversión Se les está acabando el reloj de jugada Alcanzan a sacar la jugada Vienen El core va con la personal Hay un pañuelo en la jugada La conversión es buena Pero El pañuelo va a ser un sujetando En contra de los frailes Así lo marcan Así es que borren la conversión Y ahora será diez yardas atrás A reno del encuentro Patada de Kickoff En la jugada anterior La conversión fue mala Y el castigo era sujetando Así es que fue declinado Seis por cero el marcador Aquí viene el regreso de los leones Ya va a ser detenido El jugador de los visitantes En la yarda cuarenta Los leones tendrán primer y diez Y el oficial nos anuncia La pausa de los dos minutos A iniciar su ofensiva Los leones Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Yarda cuarenta De su campo Pero va a número ocho Con el pase rápido Completo Buscando por el Los leones Rápidamente detenidos Solo una yarda de ganancia Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Nueve yardas por avanzar Van al aire Los leones Suelta el brazo Y el pase es completo Con el número trece Se quita un tacleo Ya va a ser detenido Primer y diez Para los leones Primer y diez Para los leones Yarda treinta y seis Del campo de los trailes Van al aire Pantalla Que es incompleta Así que vendrá Segunda oportunidad Segunda y diez Para los leones A veces el corebaca Al aire Suelta el pase Que es casi interceptado Es incompleto La tercera Tercera oportunidad Diez yardas por avanzar Para los leones Al aire Suelta el brazo Solo el receptor El pase es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Diez yardas por avanzar Para los leones Trayectoria cruzada Y el corebaca Suelto el pase Pero El pase es incompleto Así que terminan Las oportunidades Para los leones Vendrá la ofensiva De los frailes Al terreno de juego Primer oportunidad Diez yardas por avanzar Para los frailes Van por tierra El número uno Con el acarreo Que va a ser bien detenido Vendrá el segundo Down Y finaliza El segundo cuarto Nos vamos al descanso Los frailes Ganan seis por cero Sobre los leones Del esmero Estamos listos Estamos listos Para iniciar El tercer cuarto De este encuentro La patada de kickoff Por parte de los frailes Que están ganando Seis por cero Aquí viene el regreso De los leones Allá llegan A detener Pero se libra Los cacleos Ya llegan Los demás jugadores De frailes A detener Así que desde la yarda Veintitrés Aproximadamente Los leones Tendrán Primera y diez Primera y diez Desde la yarda Veinticuatro Para el conjunto De los leones Van por tierra Corredor que corta Y va a ser bien detenido Detrás Segunda oportunidad Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Para los leones De nuevo por tierra La entrega Para el corredor Que busca por el centro Pero se cierra Muy bien La defensiva Del Tepeyac Vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Para los leones La provocación No cae la defensiva Pero si su ofensiva Ahora ya se movió El receptor Cinco yardas De castigo En contra de los leones Tercera oportunidad Nueve yardas Por avanzar Tras la penalización Optativa Por el lado derecho La entrega Para el corredor Por ahí baja Muy bien La defensiva Y detienen Al corredor De los leones Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Son cinco yardas Por avanzar Viene la patada De despeje Una patada alta Problemas en el fildeo Y me parece Que la van a recuperar Los leones Así lo marca El oficial Primero y diez Para los leones Primero y diez Para los leones Colocados en la yarda Cuarenta El campo de frailes Van al aire En pase completo El receptor Con ese avance Tendrá Primera y diez Primera y diez Para los leones Tendrá Tierra Se cierra la defensa Y detiene Muy bien Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar El aire El pase Incompleto Vendrá tercera Tercera oportunidad Tercera oportunidad Ocho por avanzar Con el aire El pase Con el máximo avance Me parece Que tendrán El primer y diez Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los leones Optativa La entrega Para el corredor Bien Nada Van a detener Muy bien Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Doce yardas Por avanzar Una reversible Con el espacio Número ochenta y uno Pero va a ser Bien detenido Vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Diez yardas Por avanzar Van al aire El pase Que es desviado En la línea Es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Diez yardas Por avanzar Van al aire El pase Es incompleto Terminan las oportunidades Para los leones Tendrá la ofensiva De los frailes Al terreno de juego Primera oportunidad Tendrá la ofensiva Yardas Por avanzar Para los frailes Yardas Trece De su campo Tendrá Tierra Bien Bien Va a ser bien detenido El corredor Vendrá Segundo down Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Tendrá El pase Completo Bien Detenido El receptor Vendrá tercera Tercera oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Brinca la defensa Pero Bien Se movió Un jugador ofensivo Así es que Irán cinco yardas Para atrás Los frailes Tercera oportunidad Nueve yardas Por avanzar Se complica La serie Para los frailes Van al aire Tiene el pase Que es interceptado Interceptado Por parte De los leones Que tendrán Primera oportunidad Tenemos un castigo En bola muerta Es una actitud Antideportiva Por parte De los leones De donde Interceptaron Quince yardas Para atrás E iniciarán Con su ofensiva Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los leones La yarda Cuarenta y nueve Del campo Los frailes Van por tierra El corredor Que corta Hacia el centro Llegan En el tanquil Pandilla Los frailes Tres yardas De ganancia Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Siete yardas Por avanzar Al aire El pase Es completo No es Incompleto Así que vendrá Tercera Tercera oportunidad Siete yardas Por avanzar Al aire El pase Corto Es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Siete por avanzar La patada De despeje Por parte De los leones Un poco alto Pero la tiene El pateador Decide correr Y va a ser detenido Terminan las oportunidades Para los leones Vendrá la ofensiva De los frailes Al aire Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para frailes Yarda cuarenta Del campo De los leones Por tierra Con el número uno Corta muy bien Hacia el lado derecho Va a ser detenido Tendrá segunda oportunidad Inicio del cuarto cuarto Con la ofensiva De los frailes En el terreno De juego Segunda oportunidad Tres yardas Por avanzar Van por tierra El corredor Que jala las piernas Y va a sacar Un par de yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad Una yarda Por avanzar Entrega para el corredor Que busca por el lado derecho Sin embargo Va a ser bien detenido Atrás de la línea De golpeo Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Van a despejar Los frailes Para buscar Encajonar Aquí viene La patada alta El bote No les ayuda mucho Y va a salir Por ahí De la yarda Quince Primera y diez Para los leones Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los leones Yarda menos quince Aquí vienen Con el acarreo Por el lado izquierdo La defensiva Se cierra muy bien Logran sacar Unas cinco yardas Los leones Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Cinco yardas Por avanzar Van con el stretch Los leones Pero baja muy bien La defensiva De tener Vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Ocho yardas Por avanzar Para los leones Personal del corredor Va a ser detenido Ahí Pero el oficial Ya había anunciado Finalización De la jugada Será Cuarta oportunidad Para los leones Cuarta oportunidad Una yarda Por avanzar Se la van a jugar Los leones Tiempo fuera Por parte De los leones Cuarta oportunidad Una yarda Por avanzar Se la juegan Por tierra Encuentra Espacio El corredor Y van a tener Primera y diez Los leones Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los leones Bien hijo Bien Por centro La defensiva Se cierra muy bien Bien Segunda oportunidad Siete Por avanzar Con al aire El pase Incompleto Así que Vendrá tercera Tercera oportunidad Siete yardas Por avanzar Presión 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 Con al aire El pase Completo En el número 13 Ahí viene el tacleo Pero van a tener Primera y diez Los leones Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los leones Van al aire Se le acaba El tiempo Al corredor Se deshace Del balón Es un pase Ilegalmente lanzado Va a ser Pérdida De down Además tenemos Acá El otro Pañuelo Son dos Castigos Diferentes Vamos a ver Que dicen Los oficiales Tenemos Hombre Inelegible Y legalmente lanzado No se marca Así es que van a ser Castigados Los leones Primera y quince Para los leones Con el aire El pase Es incompleto Se le fue de las manos Al número 13 Vendrá Segundo dado Segunda oportunidad Quince yardas Por avanzar Van al aire Por el lado izquierdo Pero baja Muy bien La defensiva Y detiene Muy bien Así que vendrá Tercera Tercera oportunidad Quince Por avanzar Van al aire Vuelta al brazo El pase es completo Primera y diez Para los leones Primera y diez Para el conjunto De los leones Van a la yarda Cuarenta y cuatro Del campo De los frailes Van al aire Puebla que suelta El pase es incompleto Vendrá Segundo dado Segunda y diez La ofensiva De los leones Van al aire Se le acaba el tiempo Al puebla que es capturado Pérdida de yardas Para los leones Vendrá tercera Tercera y dieciocho Para el conjunto De los leones Vienen con una Reversible pase Salta el brazo El coreback Solo al reservar El pase es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Dieciocho Por avanzar Los leones Se la van a jugar Quedan cuatro minutos Este encuentro Cureback al aire El pase Que es Interceptado Aquí ya va a ser detenido El jugador De los frailes Primera y diez Para los de casa Primera y diez Para los frailes Colocados en la yarda Cuarenta y cinco De su campo Van por tierra El corredor Que va a ser bien detenido Con los dos yardas De ganancia Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Por tierra El corredor Que encuentra espacio Y va a ser detenido Parece que le va a faltar Poquito Para el primer y diez Tercera oportunidad Una yarda Por avanzar Importante jugada Que deben de conseguir Los frailes Y aquí La defensiva Penetra muy bien Detienen atrás No consiguieron El primer y diez Será cuarta oportunidad Y tendrán que entregar El balón El oficial Nos anunció La pausa De los dos minutos En la jugada anterior Cuarta oportunidad Son cuatro Por avanzar Vendrá la patada De despeje Por parte De los frailes Uy Es un mal centro Y la alcanza A patear muy bien El jugador De los frailes Ahí hay un bloqueo Por la espalda Hay varios castigos Así que Será primera y diez Para los leones Para los leones La jugada anterior Tuvimos un castigo En contra de los leones Fue un fall personal Por parte De uno de los jugadores De los leones Que de hecho Quedó expulsado Aquí los leones Van al aire El pase Que es Completo Pero bajo la rodilla Así es que será Segunda oportunidad Los leones Ya no tienen tiempos Fuera Y quedan menos De dos minutos Segunda oportunidad Una por avanzar Al aire El pase Pero bien Detenido Vendrá tercera Y los oficiales Decidieron el primer y diez Primer y diez Para los leones Reloj Corriendo Correback decide salir Por piernas Sale del terreno Vendrá Segundo down Segunda oportunidad Cuatro por avanzar Van al aire Se le acaba el tiempo Al Correback Suelta el pase Que es completo Nada Incompleto Así es que vendrá Tercera Tercera oportunidad Cuatro por avanzar Con doble gemelo Vienen los leones Al aire El pase Incompleto Se le fue de las manos Al número trece Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuatro por avanzar El pase Completo Y se sale del campo Primera y diez Para los leones Primera y diez Para los leones Yarda treinta y siete De su campo Van al aire Sale por piernas El Correback Va a salir del campo Vendrá Segundo down Segundo down Segunda oportunidad Tres yardas Por avanzar Efectiva 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 En el aire El pase Completo Primera y diez Para el conjunto De los leones Tiempo dentro Primera y diez Azotan el balón Vendrá Segundo down Restan tres En esta semana En esta semana uno De la juvenil de otoño Donepa dos mil veintidós Es todo por hoy Nosotros les damos las gracias Esta es una producción de zona de gol Soy Miguel Cotarello Nos vemos Hasta la próxima Gracias.